Empleo Mujer Castilla y León, así se llama el programa de innovación social creado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en colaboración con la Fundación Santa María la Real, una iniciativa piloto que pretende activar el potencial de mujeres en riesgo de exclusión social que están en búsqueda de empleo. Y por eso el objetivo esencial de este nuevo programa es que las mujeres que participan en él abandonen la exclusión. Se pretende, por lo tanto, estimular la autonomía, el manejo también de las estrategias actuales para la búsqueda, pero también la retención del empleo. 113 mujeres castellano y leonesas participan en este programa que se ha iniciado en junio y se desarrollará hasta finales de año. La iniciativa busca mejorar la empleabilidad de estas mujeres, intermediar para acelerar su inserción laboral y establecer una red empresarial de apoyo. Se trata de poner en marcha estos tres procesos, un tema de promover la empleabilidad, que las personas se crean que son capaces, primero, ayudarles, es decir, sois capaces. La solución es vuestra. El programa cuenta con 81.000 euros de presupuesto y forma parte de la apuesta de la Junta de Castilla y León por la inserción sociolaboral.